En Asturias reside un 2% de las 750.000 personas de etnia gitana que hay en toda España, según datos de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana. La Fundación Secretariado Gitano atendió durante el año 2022 a 2.972 personas a través de 42 programas. En el programa para acceder, para la formación y el empleo, se formaron 409 personas y lograron un empleo, 255 de ellas. Además, conseguir la igualdad de las mujeres gitanas y promover el éxito escolar o la continuidad de los estudios son otros de los aspectos en los que pone todo su esfuerzo esta fundación. En este apartado trabajó con 250 alumnos en 59 centros educativos. La Fundación Secretariado Gitano atendió el año pasado en Asturias a cerca de 3.000 personas. Uno de sus objetivos es mejorar la situación educativa y laboral de la mujer gitana. La Fundación ha celebrado hoy su jornada anual de puertas abiertas en distintos puntos de Asturias bajo el lema, ven, es mucho lo que nos une. La población gitana se está acercando cada vez más y más dentro de la población mayoritaria y queremos visibilizar esos pasos a nivel de formación, a nivel de empleo y creo que eso es algo gratificante. Entonces es una manera de reconocer el nivel de participación de las personas, de las familias, que, bueno, pues desde los programas de empleo, los programas de educación, también de atención básica. Entonces es una oportunidad, ¿no?, fuera de lo que es lo ordinario de verse y de disfrutar de una manera lúdica. Gracias. Gracias. Gracias.